Yo creo que tenemos que ir una y otra vez a las principales misiones del partido. Recordemos que en el séptimo congreso, nuestro querido general de ejército explicó muy bien cada una de las misiones que tiene el partido, que fueron ratificadas por él en el octavo congreso y también por nuestro primer secretario. En primer lugar está la batalla económica, que ayer la estuvimos razonando, y la actualización de los lineamientos, las propuestas que nos realizó el primer ministro demuestran que tenemos luces, que tenemos salidas y que saldremos adelante. Ahora, eso va unido al trabajo que le corresponde al partido relacionado con la lucha por la paz, la unidad y la firmeza ideológica. Gracias. Gracias. Gracias.